Yo creo que la trama esta que se irá sabiendo poco a poco más porque lo irán dosificando como bien decías al principio del programa, pues lo que va a desvelar es lo de otras veces una serie de personas relacionadas con la política que utilizan su estatus jurídico privilegiado del momento para lucrarse y crear unos patrimonios opacos y en paralelo, pues como suelen ser además personas bastante estúpidas, toscas y prepotentes, pues nos dejarán una serie de viñetas. Poned la viñeta otra vez que quiero yo que el personal la vea por si no la ha visto bien, la viñeta de los calzoncillos del power man socialista, perdona Juan Carlos. Sí, y yo aquí, a ver, esto, lo peor de todo esto es que el peor delito que hay es el de la omisión, el del encubrimiento. Esto lo sabían en el Partido Socialista desde hace lustros, lo sabían. Lo que pasa es que siempre hay buenas personas en los partidos políticos que denuncian las cosas y lo que hacen a esas personas es aplastarlas, segarles la cabeza, cortarlas, echarlas, hacerles la vida imposible y eso pasa en los partidos políticos, incluido en el mío, y van siempre contra el denunciante, siempre. Y al final la mierda llega hasta arriba, sale por las orejas y entonces ya es cuando alguien decide, fuera, pero no te preocupes que esto lo vamos a dilatar. Igual que pasó en su día con el PP, con el tema de Bárcenas, que hicieron todo lo posible para enmendarlo, pues aquí es lo mismo, es decir, aquí tenemos a una jueza que no ha podido meter a este pajarraco en la prisión preventiva porque el fiscal ha decidido no pedirla, que es la única acusación que hay. Y esto está claro, que ha recibido instrucciones de algún sitio para que se dilate el procedimiento, para que se destruyan pruebas y para que el juicio tarde años y años y años, eso sí se produce. Y si un día condenan a los pajarracos estos, pues pasará como con Griñán, que no entran en la cárcel porque ya cuando vayan a entrar les habrá salido un melanoma en el culo y dirán que es que tienen que tratárselo porque están pobrecitos y no sé qué. Y luego habrán cambiado el código penal porque no habrá sido de lucro de no sé qué y tal. O sea, esto es una basura auténtica. Esto es una auténtica basura. Así que bueno, si quieren hacer una comisión de investigación en el Congreso, que la hagan, pero como eso no sirve para nada, nada más que para cobrar dietas... Esa es otra, para cobrar dietas, que es para lo que sirve eso. Y para llamarse unos a los otros no sé qué, pero es que se podía cambiar la ley, se podía incluir como prueba o como sentencia las comisiones de estas parlamentarias. En otros países es vinculante a nivel judicial las conclusiones de los parlamentos. Aquí en España es que no es vinculante, por lo tanto.